Las informaciones que vinculan en hechos de corrupción al empresario Martín Belaún de Lozio motivaron que en el Congreso de la República se hable ya de la conformación de la comisión investigadora que vea este caso. El congresista de concertación parlamentaria Javier Velázquez Quisquen, promotor de la moción, espera que en la sesión del pleno de este jueves se conforme esta comisión especial. La presencia de este señor Juan Carlos Rivera que siendo comunicador vinculado a la pareja presidencial y luego aparece como gerente de Antalces, es la mejor evidencia que hay una red de corrupción montada en el gobierno para hacer obras y beneficiarse. Eso se tiene que investigar. Nosotros no podemos poner las manos al fuego por él, evidentemente, ¿no? Es su actividad privada por la que tiene que responder individualmente. Los congresistas pueden plantear comisiones investigadoras sobre cualquier asunto de interés público. Para Javier Velázquez Quisquen no importa quién presida la comisión, pero sostuvo que es necesario que sea un miembro de la oposición. Cecilia Chacón de Fuerza Popular consideró que en el hipotético caso de que se conforme dicha comisión, la primera dama Nadine Heredia sería una de las invitadas a declarar. Sergio Tejada de Gana Perú lamentó el continuo interés que existe por atacar a la esposa del presidente de la República. El nombre de la señora Nadine Heredia se ha repetido muchísimas veces, y insisto, yo creo que por el bien de ella misma y del gobierno, ella debería ser la primera interesada en decir, decir todo lo que sabe, para deslindar cualquier responsabilidad con este señor. Toda la semana se busca un pretexto para que la primera dama venga aquí. Lo que se quiere es tener el acto político de ataque, de maltrato a la primera dama. Tejada descartó las versiones que tratan de vincular al Ejecutivo con las actividades personales de Martín Belagón del Ocio. Dijo que el hecho de que esta persona haya apoyado al nacionalismo en la campaña del 2006, no significa que el gobierno esté involucrado en sus negocios privados.